muy buenos días amigos hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy está aquí en la casa un poco mormada ustedes saben que para las personas que son que siempre están aquí constantemente o que miran bien los vídeos desde principio a fin se van a dar cuenta que siempre he dicho yo que siempre estoy como mormada o siempre estoy y no con alergias porque soy muy muy débil o muy frágil a todo eso del del polvo o últimamente aquí en california que han estado mucho los las lumbres que están bueno que se están quemando los árboles en las montañas y pues ustedes saben bueno para empezar le pegó una alergia así más o menos parecida a mi hija andreita y el siguiente día dije sabes que yo creo no va a ser a la escuela porque se miraba un poquito muy como que ustedes saben que aquí todo los años es como que no dejaron que dormiera y dije sabes que él voy a dejarla en la casa para que no vaya este para que descanse que creen amigas llamó a la escuela bueno voy a la escuela por los dos niños porque ese día si habían ido ellos dos andrea este jose y valeria mis hijos y miren ahorita está desordenando hablarles con la maestra me dijo llama la escuela llama la oficina y pregúntales que tienes que hacer lo que procesos tienes que hacer o cuántos días tiene que estar esté descansando la niña y no lo tomó no pensé nada llamé amigas a la escuela y me dijeron que ningún niño dijeron que todos mis hijos tienen que quedarse en la casa hasta que hasta que andrea agarre un examen de cobert y le dije que teníamos pues siempre alergias y todo eso que es algo como muy común en nuestra familia porque corre en mi familia y en la familia creo que no corre nada de eso pero en mi familia corre mucho de eso de que estamos alérgicos de rapidito a al polvo como a cosas así eso siempre estábamos la iglesia estornudando o así si me entienden entonces y ya con eso dicho pues dijeron que no podían ir a la escuela por 10 días así que se van a quedar en la casa estoy viendo para acá y no sé si la cámara está caldo pero acá está dijeron que se tenían que quedar por 10 días 10 días son como espero que cuenten el sábado el domingo también porque dije bueno 10 días y eso fuimos al hospital amigas ese día porque dije ese día voy a llevar a andreita al hospital al valley children hospital de aquí de madera y es fresno pero es madera no sé no está tan lejos de aquí y por eso dije que es madera ok madera solo lleve al hospital la la lleve al hospital y que creen amigas estaba lleno el hospital de niños llenísimo llenísimo y los niños todos tenían porque como estaba yo en fila y la mayoría de los niños estaban yendo por lo mismo que porque una gripita o porque se sentían mal y le pregunté a la a la de la porque antes de que te metas está como una oficial chequeando te la bolsa y todo eso verdad y le dije vengo a agarrar un examen de cover para mi niña y me dijo o aquí no estamos certificados y le dije y ok y no sé este pensé dije bueno porque dijo que tal a lo mejor el doctor no no se la hace así edad y ahorita que estoy pensando mejor me hubiera quedado allí durar todo el día toda la noche y que le hubieran hecho el examen así los otros dos niños se fueran a la escuela pero este porque ahí mismo te la hacen te dan los resultados luego luego así que pues es es más este rápido bueno me fui de ahí fuimos a buscar otros locaciones por allí cerquitas para mirar a qué hora sabrían los para hacer exámenes lo único que estaba en duda yo que dónde podía hacer el examen a ella verdad porque otro lugar no 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 sé de otros lugares entonces y decidimos esperar hasta el siguiente día que fue ayer a llevarla como un cbs un rey de porque aquí en eeuu vas a un cbs a las farmacias de la de la puede ser de la o no pasa en la walmart en la walmart en la cbs en la rey de puedes hacer todo eso pero tienes que hacer tu cita en línea pero yo fui a preguntar y en mis locaciones donde yo fui ninguna de las locaciones hacían las los exámenes de cover entonces lo que decidí hacer es llamar a una línea de ayuda para hacer una cita y una cita para hacer el cover para que yo me la hiciera porque yo porque van a decir pues si tú no estás enferma no estoy enferma de cover estoy 100 100% segura que no es cover otra vez les he dicho muchas veces y si por aquí soy bien alérgica yo y especialmente ahorita en esta temporada que todo el polvo y todas esas cosas entonces siempre estoy mormada like siempre me van a encontrar mormada y he notado que mi hijo jay también es así y como que nos pegó un tipo a como alergies no a lo mejor puede ser como un un cold porque estamos este con mucha alergia en los ojos este es muy llorosos los ojos están yo ayer estaban llor y llor y llor y iba a hacer un vídeo ya pero estaban llor y llor en mis ojos los los mocos hagan de cuenta que no mal agua estaba escurriendo así ni es ni no más escurriendo like ayer se fui a la a comprar este algo para andrellita o para mirar no no a ver si tenían una para sacar los moquitos y no tenían pero fui y este todos los mocos los tenía así digo oh my gosh so yo sé que es algo así pero todos modos alguien de la casa se tiene que ir a hacer un examen para hacer el examen de cover amiga les cuento que los exámenes de cover están como una semana dos semanas a like se dilatan como unas dos semanas para tener una cita y se dilata cuatro a cinco días para agarrar el examen si te lo haces como manualidad y eso lo que voy a ir a hacer yo voy a ir a una escuela de aquí de fresno fresno city para que me hagan el examen y es nada más con el coche suave yo misma me lo voy a hacer nada más que tienen todo el que ya listo como para mí para que lo haga pero se dilata cuatro o cinco días entonces quiere decir que los niños los voy a tener en la casa por esos días amigas esos a esa semana y dije bueno ni modo me va a tocar este está con ellos a la lo que está bien que haya pasado ahorita que entraron casi porque ya saben que ya en cuanto si es un virus así como regular pues ya saben que es algo que pues que ya se tienen que quedar en la casa pero estoy decidiendo en dije pues estuvo bien que les haya pasado ahorita y no después como ya en el tiempo más frío 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 que está peor y se pueden poner más peor y con lo calentito por lo menos ayudada que no uno no se sienta tan más mal o que se va a enfermar o que nos vamos a salir a lo frío y gracias a dios no está haciendo frío aunque ayer llovió y tronó también un poquitito estaba tronando si está haciendo como mucho relámpagos y estaba con muchos vinando un poquito solamente pero si amigas los niños miren aquí los tengo aquí está jay que jay igualmente tiene como alergias y luego el polvo y todo eso y saben que lo que pasó ayer les cuento y les voy a decir que yo siento que tienen que ver con algo en el aire con el polvo porque pasó que ayer perdí mi teléfono de los amos buscando y yo había dejado mi teléfono este teléfono lo dejé afuera este como unos segunditos hallar afuera porque tengo unas bolsas donde tengo ropa pues ustedes ya saben que uno lleva la curva y ahí la tenía yo afuera la tenía y dejé allí mi teléfono mientras que yo grababa estas cajas y las ponía adentro del carro de la troca para llevársela a jose porque les iba a dar una frutita a sus compañeros y así y esto es de fruta que me regaló aunque nos trajo la la hermana de jose que es pasora de la iglesia por si quieren saber verdad y ella nos trae así como como estos son raspberries y allá creo que no si pueden mirar ellas lechuga y espinacas y chayote chayote también el chayote si no saben que es chayote es este miren porque mucha gente no sé si sepa que es chayote pero este es el chayote miren entonces y miren ayer me puse a hacer un caldo miren miren la ayota que tuve que hacer y este es el caldo que ayer ayer lo hice y se acabó es pura como ya es pura como agüita ya nada más es eso entonces ajá ya bring all of them que voy a peinar andreita entonces como ya tienen el hábito de bañarse y arreglarse y ya solita se quiere bañar y arreglar y me está trayendo los cepillos andreita para que la peine entonces amigas eso es lo que voy a ir a hacer a hoy voy a ir a hacer que me hagan ese examen y todo eso y pues les cuento que pues ahorita por unos 10 días yo creo hasta que ya se sientan mejor todos los niños van a ir a la escuela esa es mi vida hoy que septiembre 11 la tableta de andreita septiembre 10 y pues sí amigas ahorita eso lo que estado haciendo estado haciendo calditos y pues está bien a la vez está bien que los tenga aquí en casa ya me hacían falta mis babies ya eran como 23 semanas que estaban en la escuela creo dos semanas 23 semanas que estaban en la escuela y así se extrañan muchísimo los niños cuando aunque sean traviesos sean lo que sea lo que me lo que quieran mis niños pero son mi tesoro mi amor mío y yo sin ellos no puedo vivir entonces con eso dicho amigas eso lo que estado haciendo está estos estos tres días que me ha pasado eso y si les cuento que ire así me pongo con la alergia así siempre ha sido o no les termine de contar del teléfono porque cambié diciéndoles de las cosas otras verdad bueno déjenme limpiarme aquí primero antes de que agarrar unos de estos clínex porque con el papel de baño hay como me estaba doliendo muchísimo mi me estaba doliendo mucho ya mi nariz pero bueno les cuento que que así estamos ahorita los niños no pueden salir todos más ni vamos a salir a ningún lado verdad y amigas eso dejé el teléfono y como unos dos minutos y se me olvidó cerrar la puerta me viene para acá y que creen amigas agarré mi teléfono y estaba empolvado así como que si alguien vino y nomás le echó tierra y dije está raro que tenga mucho polvo y me dijo mi hijo jayma a lo mejor por eso tenemos muchas alergias y le dije sí verdad y bien no había pensado en eso y me buscía a lo mejor puede ser eso de que vino por el por el polvo estamos estornudando y el destornuda mucho siempre siempre todo el tiempo destornuda demasiado así que es algo que que ya sea que yo ya sé verdad y que cada año nos nos toca ya están ahí en su en sus tabletas y todo eso y bueno amigas eso es mi día de hoy ustedes ya saben lo que hace una mamá en un día limpiar cocinar y la mayor parte del día se la lleva uno cocinando y limpiando la 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 cocina verdad que aquí me gusta mucho porque es la mejor luz que hay en toda la casa de verdad pero si eso lo que me va a tocar hacer hoy cuidar de los niños cocinarles que ahorita voy a ir a cocinarles un bacon con pancakes que se les antojó y vamos a llevar a jenny también al dentista que se siente un poco mal también con esta un poco su su ah está hinchada su muela por comer mucho dulces muchos camis a él le gusta mucho comer mucho de sus camis que están haciendo últimamente con bajín y chamoy y todo eso me encanta pero ya está sufriendo las consecuencias eso es muy malo me acuerdo nosotros cuando estábamos cuando bueno cuando yo estaba chica también comía no chamoy pero comía mucho también mucho mucho no sé si se acuerdan el lucas que venían luego en el paquetito así de lucas como me encantaba ese me encantaba muchísimo lucas me lo comía muchísimo cuando estaba embarazada emily se me antojaba demasiado el el lucas pero bueno miren ahorita estoy en esto voy a a cortar esto con el cuchillo y voy a hacerles eso ya no es aquí voy a bueno amigas el siguiente día tuve que ir a la escuela de fresno city college a hacerme el examen de cove yo porque no quería que se lo hicieran a los niños pero todos todos tuve que llevar a andreita para poder hacer el examen y aquí la miran que se va a hacer le hacen el examen de cove a ella así que la tuve que llevar y pues no es nada fácil hacer estas cosas para mí así que nos fuimos en el vas y ahí nos miran este les puse un cachito del del momento que estábamos ahí vamos a septiembre 14 y que creen todavía están los niños en casa y ya me fui a hacer el examen gracias a dios salió negativo no creo que no les dije muy bien en el último vídeo pero yo me fui a hacer el examen porque como tenía yo las mismas síntomas que andrea y después yo me voy a ir a hacer el examen verdad y yo creo va a contar el examen que yo me haga pues resulta que no contó ayer llamé a la escuela porque pues yo ya tenía los resultados en el domingo el examen me lo hice el jueves pero el viernes y el domingo me dieron los resultados entonces ayer llamé a la escuela les dije bueno este mis hijos yo me fui a hacer el examen ya que todos tenemos el mismo los mismos síntomas y me dijeron que no que tenía que ir y llevarla a ella así que me fui amigas ustedes saben muy bien las que si me siguen siempre saben que jose se lleva el carro al trabajo y yo me quedé sin carro así que me fui en un lugar para allá para el lugar que me pues que me hicieron el que le hicieron ahí el coven y se lo hicieron salimos luego luego de ahí que fue muy súper rápido ya no te lo hacen hasta acá arriba te lo hacen nada más como aquí nomás abajito y pues les cuento que no tiene ya ningún síntoma ya no tiene ella ya no está ya no está tosiendo ya no está desnudando ninguno de los niños yo ni yo nada no tenemos ya nada pues ese día estaba desnudando tenía novia bien formada y así así que ahora me tengo que esperar unos dos días cuando hicieron 22 a tres días así que me tengo que esperar sus resultados de ella y la escuela me dio un número donde yo podía ir a hacer examen porque hay como que como que se ponen en la ciudad aquí del área y se ponen allí y uno lleva allí pues a sus hijos se dan no es un lugar siempre donde siempre se ponen así que fui y le hicieron el examen súper rapidito hola amigas como están hoy 16 felicitaciones a todos los mexicanos que están celebrando el día de la independencia hoy bueno amigas qué les digo pues hoy los niños ya fueron a la escuela después de varios varios días ya están yendo a la escuela gracias a dios ya están yendo ya habla hablé muy bien con ellos y les dije saben que procuren de de estar tocando tantas cosas y pues es inevitable los niños son niños van a hacerlo van a seguir hacerlo haciéndolo así que pues amigas que les cuento solamente eso quería terminar este vídeo para decirles que pues estoy bien me están preguntando mucho que qué me ha pasado que porque me han perdido pero estoy súper bien aquí pues ya están haciendo lo mismo de siempre y bueno voy a seguir subiendo videos amigas no crean que voy a parar de hacer videos voy a seguir nada más que me quería tomar como unos días pues si se puede notar que estado subiendo de más estaba subiendo muchos muchos todos los días como que todos los días están sube y sube y sube y sube y dije sabes que me voy a tomar unos días para pues ya saben nomás para relajar la mente y no pensar mucho en cosas y me ayudó me ayudó bastante para pensar y estar aquí con los niños y no estar enfocada como pues en otra cosa porque como youtube a lo mejor dicen nada y nada más es de levantar una cara de levantar la cámara y es súper fácil no no es fácil youtube es un trabajo si quieres dinero verdad si quieres dinero tienes que trabajarle y echarle ganas y trabajar súper duro y ponerte levantar la cámara y quitarte esas larañas y darte una peinadita y subir videos todos los días es un trabajo amigas porque que todo el mundo te miren o las personas que a mí también de verdad porque lo que sea lo que sea todos modos es un trabajo y pues sí uno le tiene que echar ganas y eso lo que voy a seguir haciendo echarle ganas a youtube voy a seguir subiendo blogs y de todo un poco ahorita es lo que estaba haciendo un poquito de todo el grabado algunas cosas luego les voy a estar subiendo más videitos que he estado no más que grabó y no que he estado grabando porque si el grabado pero no así como constantemente como lo estaba haciendo y bueno estoy bien me he sentido bien relajada nada de ansiedad que me ha tomado mis días de pues de después de relajarme tomar estos días con calma no estresarme tanto que no fue nada de tener los niños en casa amigas es los extrañé demasiado que estuvieron aquí en la casa y y pues este pues ya están de regreso la acá a la escuela y hoy fue el primer día que regresaron y pues yo estuve no tan sola porque estuvo aquí mi hermana entonces eso estuvo bien de que estuvo y ahí lo vino mi sobrinito este también así que para las personas que también piensan que mi sobrino es hijo de jenny no no se parece nada mi niña nada mi sobrinito se parece todo 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 toda la cara a mi a mi hermana entonces este no es mi mi nieto y si fuera mi nieto pues se lo estuviera diciendo les estuviera diciendo no no media no me daría vergüenza a mí porque pues ahorita ya de 15 6 17 todos era como yo me embarazé a los a los 18 años así que no es vergüenza amigas entonces yo si algo así pasara yo les voy a decir pues alguna noticia bonita no eso es una noticia bonita eso es una bendición que un un bebé este esté en la familia eso es una bendición es una grande bendición entonces el día que pase cualquier cosa yo les voy a estar contando los blogs así que todos ustedes saben que yo les digo todas mis cosas no hay bueno si hay cosas que también me tengo que ahorrar o guardar no ahorrar guardar porque también no les puedo ir contando todo el detalle verdad tampoco imagínense si les cuento todo el detalle me hago famosa famosísima me hago entonces este bueno con eso las dejo amigas que tengan un bonito ya fin de semana ya está aquí cerquita alrededor de la esquina ya ya que está aquí entonces bueno ya es mañana el viernes ahora sí hoy es jueves mañanas viernes wow que rápido se fue la semana entonces yo ahora ya ven voy a tener los niños más días conmigo y otros dos días más entonces a les contaba que andriita salió negativa del cover no les termine de decir pero termine este salió negativa yo ya sabía todo eso que eran los negativos y todo eso de cover yo creo que se siente yo creo se va a sentir la diferencia yo pienso verdad que se va a sentir la diferencia de cover a la a la al flu y pues a los otros virus que estamos acostumbrados entonces amigas con eso las dejo ya que tengan un bonito fin de semana se diviertan si luego las miro para ahí